Hola, ¿qué tal? Soy Ditas Beck y en este vídeo no voy a cortar nada. Se va a quedar todo tal cual. Eh, mirad, mirad, de hecho, mirad cómo no corto. Miradme aquí colocando la cámara. Venga, venga, traqueteo. Ya empieza, ya empieza. Bueno, pues aquí estamos con la Venus. Eh, al fin, al fin, hago un borda conmigo. Tenía ganas de hacer, pero bueno, un poco entre, entre que el borda conmigo, bueno, es borda, pero para mí es que, ya vais a ver, no voy a bordar ni 100 puntos. Eh, entre esto, y que siempre para poner la cámara y todo eso hay como dificultades, pues que no me decidía, pero vamos, que sí que tenía ganas. Y bueno, he elegido la Venus porque me acuerdo de que una chica, que no me acuerdo de quién es, porque hace tiempo ya me dijo para cuándo un borda con la Venus. Pues ahora ya, ya tenemos aquí el borda con la Venus. Y bueno, pues estoy haciendo, mmm, esta zona. Bueno, ya he pasado de la mitad del bordado. Estoy haciendo esta zona. La zona, digamos, inferior del, 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 del Venus en sí. Eh, y ahora estoy en la fase de rellenar el, el damero. O sea, sabéis que yo hago el método damero que consiste en hacer cuadros alternados y después rellenar, rellenar los espacios vacíos. Y ahora estoy en esta segunda fase. Bueno, pues me dejáis, por favor, que me centro un poquito donde estoy. Y luego vamos con el, con el parloteo. Vale, pues ahora estoy con el color L o con el símbolo L. Vale, ya me he encontrado. Y bueno. Bueno, voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Sí, perfecto. Bueno, pues me he cogido este cuadrante bastante fácil, porque si me cojo ahí el confeti de la cara o de la mano o eso, pues puede ser mortal. Y bueno, ¿qué os digo? Que como habréis visto, si seguís mi canal, pues hace poco que tomé una decisión bastante importante. Bueno, es una tontería, pero para mí es importante. Ya seguramente muchos habéis visto el vídeo en que lo expliqué, que por cierto, os puedo, os quiero dar las gracias por el apoyo. Pero bueno, si, por si alguien no lo ha visto, pues lo explico así de prisita. Pues resulta que, que yo había llegado a un punto en que, bueno, fallo mío, comprar, descargar, imprimir, poner en el pattern, bueno, un montón de gráficos e intentar hacerlos. Intentar hacerlos y además como que casi todos a la vez. Me apuntí, me apuntí, madre mía. Me apuntí, bueno. Estaba pensando en una canción que tengo, que tengo un disco que es una canción, bueno, una canción no, muchas canciones en sefardí, o sea, el idioma o el dialecto de los judíos españoles del siglo XV, XVI. Entonces, me acuerdo porque termina los verbos así, en i. Entonces, pero no tipo así, salí y eso, sino otros verbos que en castellano así, moderno, pues no suena así. Ahora no me acuerdo. Así, me acuerdo, sí, dice, uno dice, a la una yo nací, bueno, es que lo dice así, ¿no? Con seseando. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tenía amante y a las cuatro me casí, me casí con un amor, o sea, que casé es casi. Y bueno, si queréis que os la cante, ¿queréis que os la cante? Pues os la canto, aunque creo que este trozo lo voy a quitar del vídeo, seguro que me va a dar vergüenza y no lo vas a oír nunca, pero bueno, por si lo oís, ahí va. Vamos a ver, hace tiempo que no, madre mía, hace tiempo que no canto. A ver, no sé, yo lo que sé es entonar, pero voz no tengo, pero creo que sí que entono, ¿no? Que no desafino, pero tampoco lo sé, porque hace más tiempo que no canto. Madre mía, cuando te vas haciendo mayor, bueno, no sé, tengo que cantar más por ahí por la casa. A ver, vamos a ver si tengo que usar este color más en este cuadrante. que no me encuentro... Bueno, pues, por ahora no. Venga, vamos con el... con la coprilla. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tenía amante, y a las cuatro me casí, me casí con un amor. Sí que desafinado, desafinado, pero bueno, quien tuvo, retuvo. Pues nada, seguimos. Creo que sí lo voy a dejar. Mira, yo ya la capa al toro. Ahí, lo dejo, lo dejo y nada, seguimos bordando. Otra cosa que os tenía que decir, perdonad que ahora me voy a centrar un poquito, tengo que coger el color paréntesis cerrado, que es el B2500 o 5200, que es el blanco. Y bueno, entonces lo que os quería decir, en un borda que no tiene nada que ver con el punto de cruz, bueno, sí, no, 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 bueno, sí, que en un vídeo en que compré, hice un unboxing de mi tablet, pues os dije que me lo había comprado, porque yo lo merecía. Y os dije, ¿y por qué digo esto? Pues os lo diré en un borda, pues hace ya meses y todavía no os lo he dicho, porque no he hecho ningún borda. Pues bueno, os lo digo, os lo resumo así. A ver, madre mía, es que hay diferencia de bordar así a bordar sin hablar, pero bueno, venga, tres aquí. Y pues nada, que lo que pasa es que, bueno, yo soy maestra, ya os lo he dicho bastantes veces, no sabéis, y ahora estamos en el curso 22-23, pues en el curso 21-22, hice media jornada, solo iba al cole, pues iba el miércoles a las 12, empezaba hasta las 3, y luego jueves y viernes, pues el día completo. También habría podido escoger ir cada día, pero por ejemplo, de 9 a, ¿qué sería? Si es de 9 a 3 la jornada, pues de 9 a 12, me parece, ¿verdad? Sí, pero prefería así hacerlo por días para estar pues como, como si tuvieras así unas mini vacaciones, ¿no? Cada semana, estar más desconectada. ¿Por qué lo hice? Porque, bueno, porque estaba súper agobiada, súper agobiada, el 2021 había sido año de pandemia, yo ya me súper agobié, y a ver, perdona que miro otra vez el gráfico, 1, 2, 3, 4, 5, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues sí, pues estaba súper agobiada, porque además de pandemia, con toda la tensión y todo eso, pues resulta que me había cambiado de centro, yo toda contenta, había concursado, para que me trasladaran, lo conseguí, y bueno, pues me encontré, bueno, no quiero dar detalles, porque bueno, pero mis compañeros de, mis compañeros lo saben, y bueno, me encontré con, con, con una injusticia, que bueno, yo concurse para un puesto, y no me lo dieron, y encima, se lo dieron a una persona, que tenía, que no tenía ni mucho menos, pues, lo que yo tenía, no tenía ni, ni la experiencia, ni los años que yo tenía, bueno, de hecho, yo, el año que viene, este año es el 33, que trabajo, y esta persona, pues, venía, como digamos, salida del horno, no se discute, que no pudiera hacer su trabajo bien, pero a ver, no, no se comprende, que no se siguieran, por los criterios que se siguen, para asignar plazas, bueno, nada, no me quiero calentar, porque la verdad es que esto, no lo dije en un borda, porque, no, no lo quería decir así en caliente, pero ahora que estoy ya en frío, pues, pues os lo digo, que cogí la media jornada por eso, para al menos estar tres días, totalmente olvidada del colegio, porque ahí no estaba bien, y bueno, y ya al segundo año, bueno, ese mismo año, que era el segundo, en que trabajaba en el centro, que es cuando puedes, perdóname, que voy a mirar otra vez, ay, suspiremos un poco, que es cuando puedes, volver a concursar, pues lo hice, con tan buena suerte, que, que me dieron otro colegio, también cerca de casa, en donde, claro, todo, bueno, se hizo como se debe hacer, concursé para el mismo tipo de plaza, por supuesto, me la dieron, estoy encantadísima, y, y nada, pues que, que por eso, os decía, que por eso era, que, yo decía, que me merecía la tablet, ¿por qué? pues porque, ese medio año, de, de media jornada, pues había sido, sin remunerar, la media jornada, o sea que, yo cobraba, pues media paga, no era mileurista, pero casi, entonces, bueno, pues, me tuve que, me tuve que abstener de cosas, si, bueno, fue una época, en que compré menos, menos de todo, menos de todo, y más barato de todo, buscando, pues siempre marcas blancas, pues siempre fruterías, por ejemplo, y verdulerías más baratas, bueno, lo hice, porque bueno, es que te quitan media paga, y tú tienes tus gastos, pero bueno, menos mal, que ese año, no hizo mucho frío, porque también, siempre que podía, apagaba la calefacción, y bueno, también dejé de usar, los, los aparatos, de cocina eléctricos, porque yo, pues tengo, panificadora, horno eléctrico, cocina programable, bueno, horno de convección eléctrico, bueno, todo eso, y los dejé de usar, bueno, los dejé de usar, eso fue cuando me compré, la olla a presión, para ahorrar energía, bueno, en mi canal se ve, que las recetas de cocina, pues son, así, cocina tradicional, y bueno, pues, pues eso, voy a mirar otra vez, que no me encuentro, voy a rematar aquí, porque no me encuentro, y voy a empezar por aquí, porque es que si no, me perderé, porque al ser tan blanco, pues en el esquema, también es muy blanco, y la verdad es que no lo veo mucho, no lo veo mucho, os tengo que hacer, un vídeo, de las gafas lupa, de las gafas lupa, os lo debo, y os lo tengo que hacer, ahora no las llevo, porque ya sería demasiado, borda, gafas, bueno, todo eso, y nada, bueno, pues que os cuento ahora, vamos a dejar los malos recuerdos, y bueno, que os digo, me voy a situar otra vez, venga, color, es que, a ver, voy a mirar, color L, otra vez, no, color L, otra vez no, porque es otro, color L, también es un color clarito, pero no es, no es el, el blanco, a ver si lo veo, no lo veo, bueno, tengo el organizador de agujas, pero no lo voy a usar en este borda, porque he comprobado, que cada vez que me muevo, solamente de mover, y chocar con el respaldo, con la espalda, con el respaldo del sofá, pues ya se me mueve, el tejemaneje este de la cámara, que ya, así todo se está moviendo, entonces, bueno, menos mal que vosotros, también estaréis bordando, y no estaréis mirando mucho el bordado, mi bordado, aunque os digo, yo os digo la verdad, a mí los bordas, me gustan, que se vea, que se vea la persona como borda, a mí estos bordas, que ves a la persona, pero no ves, lo que ahora yo estoy enseñando, no me gustan, porque me gusta ver como lo hace, me gusta ver, a ver, yo con los bordas, siempre bordo, pero me gusta, de tanto en tanto, perdona, que no me veo aquí, lo que tengo que hacer aquí, ahí la L, sí, así, ah, sí, difícil, bueno, pues, me gusta verlo, me gusta ver, pues eso, como remata, como empieza, yo ahora, por ejemplo, estoy empezando, y bueno, me gusta, me gusta ver como lo hace, como va avanzando, como le va quedando, me gusta mucho, bueno, pues yo procuro también, como me gusta a mí, pues procuro hacerlo, y bueno, tengo mucha ilusión, por terminar, bueno, la Venus, me he puesto, como meta, terminarla este año, sé que puedo hacerlo, y más ahora, que la estoy cogiendo mucho, a ver, nos vamos para arriba, y bueno, pues ya os digo, que ya he superado la mitad, y me gustaría terminarla, y concretamente, este mes, me gustaría terminar esta página, y si puede ser, empezar la siguiente, lo que me sabe mal, es que no haya más chicas, o chicos, que hagan este cuadro, porque me encantaría ver, pues, personas que lo hacen, cómo lo llevan, y eso, si lo han empezado, por ejemplo, por el centro, bueno, me gustaría verlo, y me encuentro como solita, con este, aunque sé de alguna compañera, que lo hace, y otra compañera, que se lo va a comprar, bueno, eh, pues nada, que os contaré un poquito, sobre, cómo me va, después de decidir, hacer menos proyectos, y bueno, y por tanto, bordar más, en, en, en el mismo, en, sí, más en el mismo, no en uno solo, pero en el mismo, bueno, ahora estoy, sobre todo, dándole, a la Venus, esa no puede faltar, aquí hago dos, pero también estoy cogiendo, os explico, estoy cogiendo, en la, costa de Humboldt, perdonad si no estabais viendo, no, ahí, ahí, ahí no es, ahí no es, Ditas, a ver, dos, si es, si es, la costa de Humboldt, la estoy cogiendo, que a ver, os lo quería, contar, en otro, en otro vídeo, en un, en los avances, pero venga, os lo cuento ahora, que me vais a matar, me mataréis, bueno, madre mía, lo que he hecho, es que estoy un poco loca, últimamente, entre los jibarizados, que bueno, ya sabes lo que son, pero ahora os lo digo, después, si no se me olvida, por si no habéis visto el vídeo, en donde digo lo que son, y bueno, entre los jibarizados, y los reempezados, no os cuento, bueno, pues, resulta, que la bahía de Humboldt, la había cogido yo manía, y por qué la había cogido yo manía, pues, ¿por qué? estaba perdida, no del todo, porque cada vez que lo cogía, pues, me encontraba, estaba perdida, porque, lo había empezado, bueno, lo empecé con el gráfico, luego, con el gráfico de papel, luego, perdí un hilo, y bueno, y digo, bueno, lo buscaré por aquí, de CXT, pero mientras, me voy a pasar a otro sitio, que no esté este hilo, me pasé a otro sitio, con el pattern, porque también tengo, el gráfico en el pattern, bueno, luego volví al gráfico de papel, total, que me fui haciendo un lío, porque claro, en el pattern, no va por, bueno, va por páginas, si tú puedes hacer páginas, pero, la tendencia es a salirse de la página, y entonces, pues, nada, un lío, un lío, que tenía así como hecho, así como con, cuando tienes, eh, todo hecho así por zonas con huequecitos, ya no me encontraba como, como entrar, encima, tenía ya, una equivocación, que era del principio, que es de la parte de arriba, en donde hay, pues, como abetos, y yo esta, al principio ya vi, que me había equivocado, pero dije, mira, voy a seguir, y ya desharé, al final, tenía esta parte equivocada, luego, a raíz de estar así perdida, me volví a equivocar, no encontraba, donde me había equivocado, bueno, total, que le había cogido, una manía al cuadro, que digo, es que no lo voy a terminar, porque cada vez que lo cojo, me sirve de una rabieta, y total, que, que digo, que hago, y digo, lo vuelvo a empezar, lo vuelvo a empezar, lo hago, con el pattern, y encima, con el método de amero, que bueno, es doble seguridad, esperad, esperad, que voy a, vale, entonces eso, dos, tres, aquí, dos, dicho esto, vale, lo he empezado, tenía prácticamente la mitad, en los avances, os lo enseñaré, cómo lo tenía, cómo lo he dejado, bueno, aprovecharé la tela, la mitad de la tela que queda, porque claro, no voy a deshacer medio cuadro, que no es medio, pero bueno, casi, aprovechado para cambiar la tela, bueno, primero, he comprado otro kit, igual, porque claro, no me iban a bastar los hilos, pero no he cogido la tela, he aprovechado para cogerme otra tela, que no os lo perdáis, se la he robado a otro, que también estaba empezado, es que es un caos esto, venga, lo explico por partes, vale, este cuadro, el humboldt este, que yo le llamo también las olas, que lo estoy haciendo con una compañera, que ella ya lo está terminando, queda más bonito, queda más bonito, bueno, si me da permiso, os lo enseñaré el suyo, que seguro que sí, enseñaré, cuando lo tenga hecho, os enseñaré cómo le ha quedado, bueno, y, y a ver, a ver aquí, qué color me toca, ay, que es tan difícil esto, qué color me toca aquí, a ver, uno, dos, tres, cuatro, ahora me toca el blanco, y le hago, sí, todo esto, no, todo no, le hago cuatro de blanco, bueno, pues eso, que, que, que nada, que compré el kit, que la tela, la guardaré para otro proyecto, y aproveché para cambiar la tela, porque, bueno, primero por el color, porque las chicas, que, bueno, yo tengo también, os lo he dicho, lo tengo en el, en el pattern, porque tengo el gráfico en PDF, y este gráfico PDF, pues no pide, una tela, así azul, como, o sea, azul azul, como viene con el kit, sino que pide una tela, como azul, como azul grisácea, mira, como esto más, bueno, esto es azul verdoso, bueno, no, como azul, azul, azul grisácea, entonces, pues, yo dije, bueno, pues, aprovechando que tengo una, 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 una ida, que compré en casa cenina, si no me equivoco, si no me equivoco, una ida, termine, que me encanta, porque es blandita, blandita, que es como a mí me gusta, que además, es de un color, pues así, un color, como azul grisáceo, pues la voy a coger, pero resulta, que esta tela, pues también, estaba ocupada, por otro proyecto, que ya os lo enseñé, que lo tenía muy poquito, avanzado, pero tenía puntos, ya lo, ya lo veréis, cuando os lo enseñé, en el, en el, en los avances, porque yo no lo he deshecho, esta parte, y nada, que me cogí esta tela, y esta tela era la del barco, ¿os acordáis de aquel barco, redondo, circular, bueno, no el barco, sino el cuadro, que había empezado, pues, no es que lo haya dejado, sino, que lo volveré a empezar, lo jibarizaré, y ahora os enseñaré, os explicaré, lo que es esto, y yo aquí moviendo las manos, no sé sin bordar, y nada, total, que me he cogido, la tela, de este barco, para las olas, y, y la, y el barco, lo haré, en otra tela, lo haré en otra tela, que no sé si la teñiré, no, no la teñiré, porque el barco, uy, uy, ahora lo que he hecho es, ay, dos puntos, a la vez, ay, madre mía, madre mía, que rabia, cuando me pasa eso, pues, pues, pues eso, que, que ya empezaré el barco, porque lo he jibarizado, o sea, aprovechado para hacerlo más pequeño, estoy jibarizando varios proyectos, son proyectos que, o bien, ya tenía empezados, o bien, los quiero empezar, pero ahora ya no los quiero empezar, desde la decisión, crucial esa que hice, de hacer menos, pero da igual, este barco, pues me lo he hecho más pequeño, no tendrá tanta resolución, pero me da igual, porque si no, es que no los voy a hacer, no los voy a hacer, no los voy a terminar, por lo tanto, nada, no lo voy a empezar ahora, como pensaba, pero sí que lo tengo ahí jibarizado, el gráfico, reducido, y nada, pues eso, esto es lo primero, que os quería decir, que más os digo, por supuesto, que muchas gracias a todas, y algún todo, como digo yo, que me apoyasteis, en, en el, en mi decisión, de hacer menos, bueno, había, bueno, hubo personas que, incluso me dijeron, que te apoyo, si haces vídeos de otras cosas, incluso me dijeron, si quieres dejar el canal, déjalo, no, por Dios, yo no dejo el canal, no dejo el canal, y no dejo el punto de cruz, pero de ninguna manera, eh, que haré a lo mejor menos vídeo de punto de cruz, pues, pues, igual sí, pero no lo creo, eh, porque bueno, si no son de, de empezar, y de compritas, y todo eso, pues serán avances, serán, bueno, cualquier tontería de organización, que se me ocurra, cualquier cosa, no, 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 no lo voy a dejar, de ninguna manera, luego hubo también, personas que lo interpretaron, pues, de una manera, que no era la correcta, hubo alguna persona que lo interpretó, bueno, yo decía en el vídeo, que estaba agobiada, muy agobiada, que, que por eso, pues, iba a hacer menos proyectos, pero yo no estaba agobiada, porque hacía muchas horas de punto de cruz, no, yo estaba agobiada, porque hacía muchos proyectos a la vez, y entonces, con las horas que hacía, no me, no, iba, veía que no terminaba nada, y luego, otro motivo del agobio, era que, como me había apuntado, pues, por ejemplo, al WIPGO, o, o a otras cosas así en común, pues, que me agobiaba, que si me salía, un proyecto, que no tenía ganas de hacer, pues, que no había tutía de hacerlo, no había tutía de hacerlo, entonces, pues, perdón, pues, eso, que, que nada, que me acogisteis muy bien, en la decisión, pero bueno, que había, ya os digo, alguna persona que interpretó, que yo estaba agobiada, porque a consecuencia de hacer muchos, pues, yo tenía que bordar muchas horas, no, no, yo bordo, las horas que bordo, que son bastantes, pero no le añado más horas, o sea, ahora voy a bordar igual, aunque borde uno, bordaré igual, entonces, no, 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 no era eso, bueno, vamos a este cuadrante, a ver cuál es, a ver cuál es, que lo vea yo, bueno, pues, es un cuadrantito, muy fácil, es que me estoy cogiendo los fáciles, para, para no equivocarme, esto es facilísimo, lleva todo esto de blanco, bueno, como os he explicado ya muchas veces, esta Venus, este cuadro, tiene un contraste brutal, entre, o sea, o tiene zonas que no tiene nada de confeti, o tiene zonas súper, súper confeti, entonces, bueno, vamos alternando, siempre dentro de la misma página, que no puedo sacar el hilo, ahora ya lo he sacado, y nada, pues eso, venga, bueno, vamos con mi, con mi agujita, esta de enhebrado fácil, bueno, las utilizo siempre, menos, 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 a ver, enhebrate ahí, menos, cuando ahora, ya no las uso, en la edad 18, porque, a raíz de haber comprado, el juego aquel de agujas, a ver, que miro otra vez el gráfico, para asegurarme, sí, el juego aquel de agujas, mmm, mmm, de la tienda de, de Valladolid, la tienda de, de punto de cruz de Valladolid, de ebay, que también os enseñé, pues, vi que había, pues agujitas muy finitas, que para hacer ahí a 18, pues van mucho mejor, mucho mejor, entonces, ah, bueno, a raíz de esto, y a raíz de, que al comprar, mmm, kits a mi shop, pues bueno, los kits a mi shop, bueno, estoy encantada, con el regalito que llevan, la bolsita que llevan, con, dos agujas, un enhebrador, y un, un bolígrafo, para pintarte, y, me he cogido, ahora no sé si me he cogido, no sé si me he cogido, el color correcto, me parece que no, 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 no me he cogido, el color correcto, no, no, sí, 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 porque era blanco, pues eso, que me encanta ese paquetito, de a mi shop, y bueno, ya que estaban las agujas, pues digo, las voy a probar, y las estoy, las estoy usando, en la edad 18, y van muy, muy, muy bien, van muy bien, y nada, que, bueno, esto es aire a 16, si no me equivoco, porque a veces dudo, que no sea aire a 14, y bueno, y puedo usar, las, las agujas, estas de enhebrado fácil, bueno, a lo mejor, antes, cuando me he equivocado, y he hecho dos puntos en uno, pues, a ver, os habéis extrañado, de que cortara, aquí, porque claro, normalmente, pues, cuando haces las dos, cuando haces el método del lacito, pues, que yo ya hace mucho tiempo, que no lo hago, pues, puedes, puedes, puedes enhebrar, ¿no? pero, en mi caso no, en mi caso no, porque yo, pues, empiezo, un nuevo hilo, de otra manera, con lo que me queda la aguja, me queda así, me queda, enhebrada así, pero aquí no hay dos, bueno, si hay dos hebras, pero están las dos sujetas, ¿veis? aquí no puedo yo sacar una, me gusta mucho, porque así no se te desenebra nunca la aguja, si te vas, te suena el teléfono, puedes dejarla así, y no se te desenebra, pero claro, después, si te equivocas, tienes que cortar, tú dirás, pero si es una aguja de enhebrado fácil, ¿por qué no la desenebras tirando así? pues, porque esta aguja se desenebra muy fácil, pero no se desenebra fácil, de hecho, si lo intentas, maltratas el hilo, e incluso lo puedes romper, vale, pues esa es la explicación de por qué he cortado el hilo, y bueno, tenemos un buen tramo así de blanco, con lo cual me voy a relajar, y voy a, ay, que se mueve la cámara, que rabia, a ver, voy a ver si solo puedo mover la mano, y no mover el brazo, y se acaba este traqueteo, bueno, pues que os cuento, cuánto llevamos, bueno, no lo veo, la pinza del sujeta cámara, me tapa la parte de la pantalla, en que aparecen los minutos, bueno, madre mía, me está llegando de la cocina, un aroma, a pastel de manzana, que ha dejado ahí haciéndose, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, no pasa nada, si, si termina, porque bueno, se apaga, se apaga el horno, y, y que se quede ahí, no, no es un pastel, que se necesite sacar, así, urgentemente, bueno, mientras no se me queme, porque bueno, he puesto un tiempo, que creo que es el correcto, pero, vamos a ver, vamos a ver, si, si se me quema, es una tarta de estas, tipo, tatín, o tatón, se llamará, seguramente, en francés será tatón, igual que tintín, me enteré el otro día, de que era tonton, en francés, pero bueno, tarta, tatín, de esas que son al revés, que pones el relleno abajo, yo he puesto manzana, y la masa, la echas encima, con lo cual, la parte de abajo, va más en contacto directo, con la fuente de calor, con lo cual, se te carameliza, bueno, también le he puesto azúcar, debajo del todo, y la parte de arriba, con el grill, pues se te, se te hace también, y bueno, es una tarta, que ya la puse en el canal, y que si la encuentro, os la pondré, en la, no sé, en la cajita de descripción, o en la pantalla, final, o en las dos partes, por si os gustaría, hacerla, es una tarta, que no tiene, que es vegana, o no tiene huevos, o tiene mantequilla, pero bueno, yo hago la versión, vegana, que también está riquísima, que además, pues, no tiene colesterol, vale, pues bueno, pues, pues no sé qué contaros, ahora no se me ocurre nada, que decimos, venga, con tantas veces, que estaba pensando yo, esto lo digo en un borda, esto lo digo en un borda, y ahora no, no se me ocurre nada, pues bueno, voy a abordar un ratito, a ver si, si me carbura aquí el cerebro, y se me ocurre algo, bueno, ahora que estoy terminando la hebra, os diré que este método, del, de así, que la aguja se queda así, pues tiene el inconveniente, de que no puedes aprovechar tanto la hebra, porque si ahora esto, estuviera enhebrado, y nos salieran por aquí, los dos cabitos, pues, los tiraríamos de ellos, y aprovecharíamos, para apurar el vídeo, el hilo al máximo, pero bueno, bueno, otro recurso sería cortar, volver a enhebrar, y eso, pero bueno, no pasó nada, no pasó nada, la aprovechamos un poquito menos, pero tampoco, tampoco pasó nada, madre mía, qué aroma, qué aroma, de, 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 veis, ahora casi no puedo meter, porque, ahí, eso es el último, medio punto, y vamos a rematar, qué aroma, qué aroma, me viene de la cocina, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? como no se me ocurre nada, me voy a ir a la cocina, voy a ver si está hecho, y os cuento, venga, corto, dejo la Venus aquí, la pobre, me voy a la cocina, reviso, si se me está quemando, o si ha terminado, bueno, terminar no ha terminado, porque el horno avisa, con un pitidito, pero bueno, ¿dónde estoy? pongo la aguja, estoy aquí, vale, ahí, ahí estoy, veía yo el punto raro, vale, pues ahí lo dejo, os la dejo aquí, para que la veáis, miradla que guapa, se va a mover la cámara ahora, porque cuando me levante, se va a mover, pero os la dejo aquí, y vuelvo, vuelvo, ay, que como me levanto yo de aquí, porque no quiero mover nada, pero se va a mover, ya se mueve, bueno, pues nada, ahí vengo, ahí voy, ay, ay, que os la he movido, venga, ahí, ahí os la dejo, y luego, Gracias. Hemos quemado la tarta, de verdad, de verdad, ay Dios, mira, os la enseño, bueno, yo le voy a quitar un poquito el quemadito, bueno, ahora solamente veréis la parte de encima, mirad, mirad, por favor, quedamos quemado, bueno, yo la voy a dejar enfriar y yo le voy a quitar un poquito el quemado, pero esto yo no lo desaprovecho, porque aquí seguro que, bueno, bueno, por debajo cómo va a estar esto, si por arriba está así, bueno, ya veremos, me la llevo a la cocina y vuelvo. Bueno, pues ya me ha carburado un poco el cerebro y he pensado lo que os voy a decir, se va a mover la cámara, lo siento, lo siento, pero mira, yo en este bordado no voy a cortar nada. No voy a cortar nada, porque bueno, como se mueve la cosa, a ver, voy a intentar, ay, bueno, pues ya lo que os voy a decir son los proyectos que me he dejado hacia la vista. Bueno, pues os voy a contar eso, los proyectos que me he dejado fuera para que cruce la pierna. Madre mía, qué traqueteo. Por favor, no miréis, no miréis, bordad, bordad, esto se llama borda conmigo, no, por favor, esto es horroroso. Esto es el sujetamóvil que ya está para jubilar. Bueno, antes de contaros eso, los proyectos que me he dejado a la vista para cogerlos, pero no cogerlos, que ahora os lo explico. Ahora os lo explico, pues voy a comer esta mandarina, aquí mismo, y bueno, y de paso os enseñaré una cosa, que ya también la enseñé, hice un unboxing, pero bueno, esto cayó en las tinieblas del olvido. Además, seguro que muchos no lo mirasteis, porque no era el punto de cruz, aunque sí se puede relacionar, ahora veréis cómo lo vamos a relacionar, bueno, voy a dejar estas pieles por aquí, luego ya las llevaremos a su sitio, y bueno, voy a comer esta mandarina. Y bueno, luego cuando coja el bordado, os lo explico eso. Os diréis, voy a ir comiendo aquí, bordando, con las manos ahí, todas, pues eso es lo que quiero decir. Mmm, esto. Mmm. Mmm. Es rica. Pues. Mmm. Pues que, mirad, pensándolo bien, esto. Mira, dos relojes, como me dicen los niños en el colegio, ¿por qué llevas dos relojes? Bueno, mira, dos relojes, bueno, es que esto no es un reloj. Esto es, ay, perdón, he hecho un ruido ahí por la garganta. Esto no es un... No es... Uy, estos tengo que explicarlo. Bueno, lo explico ahora, venga, ya, ya. Es que tengo un unboxing, pero mirad, os lo explico ahora. ¿Qué es esto? Mira qué bonito, mira qué amiguito tan bonito. Bueno, vamos con esto. Esto no es un reloj, por supuesto. No es que tenga una pantalla que se ilumine o que, bueno. Sino que es un dosificador de gel hidroalcohólico. Mirad, mirad. ¡Qué chulada! Y bueno, y esto nos puede servir para bordar, para no tener que irnos al lavabo a lavar las manos. Si estamos haciendo un borda, sobre todo. Y bueno, y tiene la ventaja de que al ser el gel hidroalcohólico, pues se seca con facilidad. Y bueno, pues, pues nada, eso es. Vale, pues, vamos a... Uy, que tengo la traba. Voy a seguir, así me sale bien la frase. Y bueno, yo os diré los proyectos que me he dejado fuera. Porque, claro, con la decisión de no bordar tantos, lo que he hecho es dejarme, es esconder proyectos que no quiero coger, porque no quiero coger tantos. ¿Vale? Bueno, aprovecho. Mirad, mirad lo poco que me queda ya. Bueno, no es poco, ¿eh? Pero ¿os acordáis cuando empecé el proyecto que había un rollo así que yo le llamo el método papiro? Que lo tenía que sujetar con una pinza. Porque, bueno, y lo llevaba dentro de la mano. Porque, a ver, si bordar sin bastidor, yo, para mí este es el método mejor para poder ir a un punto de la tela sin tener que arrugarla, ¿no? Vale, pues entonces mirad, mirad qué poquito. Bueno, y qué flojito, ¿eh? Y qué poco, que ahora ni siquiera le pongo pinza ya, porque, bueno, muy fácil. No tiende a desenrollarse. Bueno, venga, vamos con el blanco. Bueno, pues nada, que os diré los proyectos que me he dejado para tenerlos fuera, para poderlos coger, pero no forzosamente para cogerlos. O sea, a ver, mi idea es hacer uno principal, que es este, con máximo tres o cuatro que se pueden hacer, ¿eh? Aunque si me da la neura otra vez de coger muchos, pues que esos muchos no sean 40, sino que sean, pues, 12, ¿vale? Entonces os voy a decir los que recuerdo, no, los que recuerdo no, porque tengo aquí un cuaderno en que me los he apuntado. Bueno, entonces lo voy a abrir y, bueno, pues os los diré exactamente cuáles son. A ver, a ver, ¿dónde están estos proyectos que me he apuntado aquí? ¿Cuáles puedo hacer? A ver, sí, aquí están, están aquí. Bueno, hay alguno que no habéis visto. Sí, 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 están aquí, dice aquí. Solo puedo hacer 11 proyectos. Vale, creo que son algunos más, ¿eh? Pero bueno. Vale, mis proyectos son. Os voy leyendo mientras voy haciendo. Bueno, son la Venus, que es este. Las olas, o sea, la bahía de Humboldt. Luego, Zayda, que bueno. Zayda, también me lo he jibalizado, me lo he reducido. Bueno, me mataréis con este. Me mataréis con este porque lo estaba haciendo en Aida 18. Grandísimo, o sea, de 400 o al menos 300 puntos de lado. Y bueno, ahora lo he reducido. No va a quedar con la misma resolución. Os lo enseñaré en los avances. Pero sí que veo algún... Ay, no sé. No veo. ¿Cómo es blanco sobre blanco? No veo. Pues eso, que... Que no va a salir igual. Pero es que el grande no lo iba a acabar. No lo iba a acabar. Y entonces, Zayda es uno de estos que puedo coger. De hecho, lo estoy cogiendo. Luego también puedo coger el... Y de hecho, lo debo coger porque es uno que hago con Laura. Hola, Laura. Que es el sampler de Owl Forest Embroidery. El Black Vintage Sampler, si no me equivoco, se llama. Y... Pues nada, también lo cojo. También puedo coger el Leopardo de las Nieves, que no lo he cogido. O sea, ahora estoy cogiendo básicamente la Venus, las olas o el Humboldt, que es el mismo. Zayda y el inviernito. El pequeño invierno, que es otro jibarizado. Que ya os lo enseñé. Que es uno que no iba a terminar porque... Porque no le va a terminar. Porque es grande y encima. Me vino con un esquema endiablado. Y nada, he pasado del kit que me vino. Y no me da igual si no le aprovecho los hilos. Además, porque los hilos no tienen número. Pero es igual. Me lo he hecho yo pequeñín. Y será todo una experiencia porque... Porque ya os digo que no sé lo que va a salir. Pero yo lo estoy cogiendo. Pues nada, estoy cogiendo la Venus. El inviernillo. Ay, que me he liado con uno de estos aquí que tengo aparcados. El inviernillo, Zayda y las olas. Y un poquito el sampler. Y para de contar. Bueno. El calendario de las casitas no lo he cogido. Ya estamos en marzo y no he terminado enero. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo es que... Mi propio sal, ni mi propio sal hago. Bueno. No sé qué haré. No me quiero comprometer. Porque es que cuando... Mirad, el sampler de las casitas es el típico bordado que me encanta. Cuando lo veo, me encanta. Es monísimo. Pero me aburro de hacerlo. Me aburro de hacerlo. Entonces no se care. No se care. Incluso estoy pensando en cambiar y hacerlo en cuadritos individuales. Y estoy pensando en hacerlo así, tipo calendario. O sea, que fuera en cuadritos individuales. Y ir poniendo cada mes el suyo. Bueno, no sé. Estoy pensando mucho y haciendo poco. Bueno, la Venus le doy matraca. Bueno, sigo diciéndoos que cuadros no me he dejado fuera para poder hacer. Pero no. Pero mejor no hacer. Mejor hacer poquitos. Jaida, hola. Ah, bueno. La Escapillata también me la ha dejado fuera. Me ha dejado fuera... La Virgen de Los Ángeles. Que es otro mastodonte. El de los enamorados. Pero no los enamorados en el columpio. Que este lo ha aparcado. Porque no se pueden hacer tantos tan grandes. Sino los enamorados, digamos, sobre la hierba. Vale. Este también lo tengo fuera. Luego tengo el impresionista. Que no lo tengo olvidado, el pobre. Y con tanta ilusión que lo tenía. Pero bueno, seguro que lo cogeré. Y los perritos. Bueno, Leopardo de las Nieves. Que sí que lo conocéis. ¿Y los perritos qué son? Pues los perritos son... Unos cachorritos de... No sé si es de... De Golden Retriever. O de otra raza que se parece. Que siempre la confundo con esta. Bueno, total. Que son unos perritos muy monos. De Dimensions. Que los empecé antes de tomar la decisión final esta. Bueno, queda muy mal esta. La decisión final. Los retiro. Y nada. Que también los tengo empezados. Entonces no sé si son 11. Son 12 o 13. Pero bueno, son estos. Pero que no se trata de cogerlos todos los meses. No. Se trata de tener algunos. Por si me canso de los que hago. Pues poder coger. Pero ya os digo. Que mi idea es hacer la Venus a tope. Y bueno. Y darle. Y yo pues... No sé. Os voy a dejar ya. No sé. Creo que este... Este Borda no ha sido muy... No ha sido muy... No ha sido muy entretenido. Pero bueno. Me perdonáis. Al menos ha sido un Borda. Y bueno. Me perdonáis si se ha movido mucho la cámara. Espero que no hayáis mirado mucho. Y bueno. Pues voy a seguir con este color. Terminar esto. Y luego sigo más con la Venus. Que hay que terminarla. Aunque bueno. También hay que disfrutarla. Y vamos. Y vamos con ella. Muchas gracias por ver mis vídeos. Gracias por apoyarme en mis decisiones. Gracias por el like que me vais a poner. Bueno. Es broma. Pero bueno. Ponedlo. 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 Venga. Ponedlo. Porfa. Porfa. Y bueno. Ya está. Ya me despido. Y ya digo. Pues la frase final. Gracias por verme. Y hasta la próxima.